hola amigos de youtube cómo están espero muy bien hoy vamos a hacer un sombrero loco de quien creen de ulc comenzamos vamos a ocupar un pliego de foamy color negro o color morado el color que más les guste a ustedes van a medir lo que mide alrededor la cabecita del niño o del adulto al que se lo vayan a realizar esto va a medir de largo su rectángulo de alto yo lo voy a hacer de 30 centímetros si ustedes lo quieren hacer más alto ya es ustedes en la parte de abajo vamos a tomar una regla y vamos a medir hacia arriba 3 centímetros vamos a hacer una rayita de por aquí se los voy a poner cerca medí 3 centímetros por todo lo que es el rectángulo o la tira los marqué y después cada dos centímetros fui recortando tiras tienen que dejar un espacio que es donde van a pegar vamos a hacer lo que es la ala del sombrero en este caso es una ala no muy grande mide de lado a lado 35 centímetros pero lo pueden hacer más grande de 40 de 50 centímetros como ustedes lo quieran hacer de ancho la parte del medio es lo que mide la cabecita de su niño o sea que cuando ustedes agarren este y lo cierren así pueden medir exactamente el círculo que es lo que le mide la cabeza a su niño recuerden que para cortar un círculo el que se mueve es el foamy no la tijera para que quede bien hecho el círculo ok vamos a tomar en nuestra tira que recortamos que es lo que mide alrededor la cabecita nuestro niño y lo vamos a pegar ya sea con silicón o con pegamento instantáneo si ustedes quieren que de la parte de arriba y que del círculo cubierto van a hacer un círculo del mismo tamaño para pegárselo si lo quieren poner doblado pues lo van a pegar así ya que lo pegamos vamos a tomarlo y lo vamos a meter a nuestro círculo ya que lo pegamos lo vamos a meter a nuestro círculo y vamos a ir pegando nuestras tiritas que son como pestañitas por todo alrededor de nuestro sombrero ya pegamos la ala y pegamos la parte de arriba que es solo un círculo y lo pegamos con pegamento instantáneo con silicón vamos a tomar pegamento blanco del de escuela para poderle poner diamantina a todo nuestro sombrero si se fijan yo ya avancé y solamente le estoy haciendo como heces y le voy a poner diamantina de esta que me gusta porque como viene como que con salero y vienen todos los colores yo le voy a poner este verde bandera ya de cuenta que le están poniendo sal verdad y con un platito pues la base para no desperdiciar vamos a vaciar vamos a tomar listón o fumi diamantado color morado para ponérselo en toda la orillita de la parte de arriba este mide 3.5 de ancho y se lo vamos a pegar en la parte de arriba y en la parte de abajo voy a elegir entre estas dos figuras para ponérselas a mi sombrero para que luzca fabuloso esto lo pueden encontrar en cualquier papelería, en internet son muy fáciles de encontrar para pegar la figura deben de meter la mano por abajo yo en este caso lo voy a pegar con pegamento instantáneo para que quede perfecto yo le puse Hulk en la parte de arriba del sombrero pero le pueden poner el nombre del niño o de la persona que va a utilizar el sombrero le puse pegamento con un pincel formé las letras y le voy a poner diamantina esa es la que se me cayó verdad es la que voy a aprovechar no la voy a tirar hay que cuidar nuestro material vamos a hacer unos letreros como si estuvieran golpes que los pueden hallar en internet y son muy fáciles de hacer para ponérselos a nuestro sombrero vamos a ponerle todo alrededor otro círculo igual al que cortamos de la ala para que cubra lo que son las pestañitas y que no se vean ahora sí vamos a ponerle los letreros de golpe miren este tipo de letreros pueden hacer con diciendo palabras como gotas vamos a ponerle pegamento del de escuela con un pincel en todo alrededor del color que ustedes más prefieran le van a poner la diamantina recuerden estos aleros son fabulosos porque nada más le ponen del color que ustedes quieren traen todos los tonos le vamos a pegar un círculo o un óvalo en color amarillo para que contraste y con el mismo pincel vamos a poner lo que son las letras muy muy fácil checa y ya solamente le vamos a rociar el color que más nos guste yo le voy a poner el rojo voy a poner un platito y lo voy a rociar y lo voy a vaciar y se lo vamos a poner donde más nos guste a nuestro sombrero vamos a ver cómo quedó ya quedó listo nuestro sombrero loco de ul a nuestros hijos y a los adultos les va a encantar no olviden suscribirse a mi canal visitar todas mis redes sociales y píquenle a la campanita para que les avise cuando subo un nuevo video hasta pronto bye no se pierdan los tutoriales de los demás sombreros y 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